¿Qué es la actividad de las actividades que desarrolla el Consejo? Dentro del marco de las actividades que desarrolla el Consejo, ya hace unos años optamos por tener una perspectiva más federal de nuestras actividades y estamos recorriendo las distintas sedes donde hay carreras de veterinaria. En esta oportunidad estamos siendo más que bien recibidos por la sede Chamical, por la carrera de veterinaria, con cuestiones que tienen que ver con las acreditaciones de carrera, el funcionamiento de los hospitales, las actividades reservadas al título, es decir, una serie de acciones que tienen que ver con el Consejo en sí, que son el motivo de que hoy los estemos visitando, además de conocer esta hermosa sede que además nos ha sorprendido por los avances que están haciendo. Nosotros estamos participando, también acompañando fuertemente con la carrera, con la sede Chamical, para hacer visible el trabajo de nuestros estudiantes, docentes, graduados, de toda la comunidad que trabaja fuertemente y para poner en valor y dar continuidad para poder finalizar con la inauguración del hospital veterinario. Es importante estas reuniones en cuanto a la acreditación de la carrera de veterinaria, es importante para nosotros decir el día de mañana que estamos recibiendo veterinarios de la sede Chamical, que están acreditados con carrera y que tienen un nivel académico excelente. Sí saco la camiseta por mi bandera por la Universidad de Chamical. Este acompañamiento es producto de esta política educativa universitaria que ha trazado nuestro rector, el licenciado Fabián Calderón, con todo el equipo, de abrir la universidad hacia la comunidad, de tener una universidad de puertas abiertas para entregar, para recibir, para integrarnos. Por eso es la presencia de hoy del director del INTA, de la Regional de la Rioja de Catamarca, de la Sociedad Rural, del Secretario de Ganadería, el Presidente del Colegio Médico de Veterinario, de varias instituciones con las que se está trabajando con proyectos de investigación y de extensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!